Aleteo inútilmente desde mi cuerpo. El peso de los misterios me impide volar como un ángel híbrido. Tengo la piel como putrefactas vendas envolviendo a mis ardientes heridas. Hoy mi rostro no es la cara que entre el espejo se engendró. Hambrienta y falsa entidad alimentándose del dolor de la imposible libertad. Trueno rugiendo en la seca tormenta de cada despertar. Yo soy el muerto, el capullo latiendo, gusano de seda que sueña su volar. No todos los huesos guardan su tristeza bajo tierra. Camino con una lúgubre visión de mi propia melancolía. Mi esqueleto se adorna ingenuamente con las sangrientas luces de una vida. Y en la oscuridad huites esperando desnudar a mi humano ser que ya sin temblar de frío aguarda su eternidad. Los huesos de la tristeza. Fernando Jorge, muy bien. Gracias. 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 Gracias.